Recién terminamos en la función pública el encuentro paritario, así que hemos hecho la nueva propuesta. Estamos un poco atentos a una situación que las esperanzas que teníamos con respecto a que baje la inflación, esto no se ha dado, así que hemos hecho una propuesta que nos parece que va a ser superadora de las anteriores. Cuando el contexto inflacionario es tan alto, uno siempre en general toma como base un mes que lo toma como fijo y después las actualizaciones son en relación a ese mes. Lo que pasa es que cuando la inflación es tan alta, eso que se revee en general trimestralmente, es como que ya para el segundo o tercer mes estamos cobrando plata devaluada. Por eso, si bien después se actualiza, esa actualización es como que siempre vamos atrás del problema. Entonces, uno de lo que nos habían solicitado durante todo el año pasado, que ya la inflación iba en ascenso, es que estos porcentajes sean acumulativos y no tomando un mes base, como en el caso nuestro sería febrero. Y por otro lado, otra propuesta que nos habían hecho, es que si bien nosotros, digamos, tomamos como base el mes anterior y lo hacemos acumulativo al mes anterior, como obviamente los índices de inflación es a mes vencido, 15 días después, también es como que íbamos siempre un cachito atrás. Así que hemos decidido hacer al revés este mes, dar una propuesta para el mes de abril, o sea, el corriente del 16%, porque la otra opción era teniendo en cuenta que la inflación anterior había sido 7,7, la calculábamos más o menos en ese mismo orden, para el mes siguiente habíamos pensado en 8 y 8, pero bueno, como un gesto de buena voluntad y también de tratar de descomprimir los conflictos y también atendiendo a que realmente la situación económica general a nivel país, a nivel provincial, a nivel municipal, es realmente delicada, hacer un esfuerzo y todo ese aumento, trasladarlo al mes de abril, o sea, la idea es que en abril se cobre con un 16% de aumento, eso nos daría que no habría, digamos, trabajadores por debajo de lo que consideramos la canasta básica total, en mayo se cobraría, digamos, lo mismo que se cobró en el mes de abril, o sea, y después, cuando salga el índice de inflación de mayo, que es aproximadamente a mitad de junio, ahí nos sentaremos y veremos si ese 31,7 que ha ofrecido el gobierno para el cuatrimestre estuvo por debajo, por encima de la inflación, y si es necesario, habremos un nuevo recálculo en base a eso. Los gremios, digamos, son conscientes de que en este contexto es como que nada alcanza, pero también son conscientes del esfuerzo que está haciendo el gobierno para tratar de dar la mejor oferta posible, así que yo creo que somos optimistas.